Señores, ¿ustedes de aquí de la Ciudad de México? Sí, ¿no te nota? Sí, ¿qué opinión? Es que luego vienen de visita y vienen aquí al centro de Delta. ¿Qué opinión tiene acerca de estos cuatro años del gobierno del presidente López Obrador? Ah, pues ha excedido mis expectativas. Realmente yo he esperado a un presidente así como este. Yo desde hace años criticaba y vi el manejo que hacían, ¿no? El manejo abusivo, que había contratos leoninos con empresas extranjeras y todo era contra México, todo era contra México. Entonces, pues yo tenía ese sentimiento de amargura y ahora me emociono mucho porque veo un presidente que realmente quiere a México. Todas las decisiones que ha tomado, yo las aplaudo, todas, todas, todas. Antes yo lo criticaba por algunas cosas, pero es porque uno no sabe, no sabe todo, ¿no? Entonces, este, con el tiempo he empezado a comprender por qué, este, no va atrás de los, los pillos estos, los otros presidentes y demás, ¿no? Encarcelarían a todos los, a todos los, los ricachones, ¿no? A todos esos, esos tranzas que podría causar una crisis económica porque ellos han acumulado mucho dinero que se han robado de, 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 del pueblo de México. Esa decisión del presidente López Obrador de, de no querer ya meterse con los expresidentes le ha valido de muchas críticas, ¿no? Pero bueno, ahorita. Era el primero que lo criticaba por eso. Pero ahora ya entiende el porqué. Claro, ya entiendo. Muchas cosas ya las entiendo, ¿no? Y tiene, tiene toda la razón y tiene, todo me apoya, todo me apoya. ¿Qué opina de esta iniciativa de senadores republicanos allá en Estados Unidos de, de, de querer declarar a los grupos de narcotráfico como grupos terroristas para que intervenga su ejército aquí en nuestro territorio? Ah, pues, se quieren apoderar de las riquezas de México, quieren seguir saqueando, ¿no? En el pasado los neoliberales les daban permiso para saquear al país, este, y, y aquellos se quedaron acostumbrados y quieren seguir robando, quieren seguir robando México, ¿no? Yo sé que para el 2030 ya iban a entregar todo el territorio mexicano a los gringos y a nosotros nos iban a entregar en calidad de esclavos, ¿no? Ya estábamos, ya estábamos. Este, ya ves el salario mínimo, nunca, 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 nunca lo, este, lo aumentaron, ¿no? Entonces, este, no, 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 fue, fue, pues, el, el, el pueblo de México, ¿no? Que todos apoyamos a López Obrador y eso es, la, ha sido la salvación de nuestro país, entonces tenemos que seguir apoyándolo porque estos, eh, transas, pues, quieren volver, quieren volver, están insistiendo, ellos no van a descansar, estos malignos, ¿no? No van a descansar, no van a descansar hasta, hasta tener el poder nuevamente y seguir saqueando el, el, el país, ¿no? Entonces, como están agarrados de la mano con los ladrones a nivel internacional, ¿no? Europeos ladrones, gringos ladrones, entonces este presidente, pues, es muy valiente, ya le mandó sus mensajes a los morregos eurodiputados, ¿no? ¿Qué tal esa carta, no? Sí, no, no, me parece excelente, ya les manda sus mensajes en muchas mañaneras a, a estos saqueadores gringos, ¿no? Que quieren volver nuevamente a, a, a robar. Tenemos muchos ejemplos, las minas, México es primer lugar en plata, y un lugar destacado en el oro, y eso, ¿no? ¿Dónde se va? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está eso? Además de que varias, eh, organizaciones allí en Estados Unidos financian a la oposición aquí en nuestro país, ¿no? Claro. Eh, recibe la oposición aquí en nuestro país dinero de allá de Estados Unidos. Otra cosa, el viernes salió a decir el Departamento de Justicia de Estados Unidos que culpa a México y a China de su crisis de fentanilo que tiene, ¿no? ¿Qué, qué opina usted de eso? Y, y hoy revela el presidente que es la DEA, la CIA y el Pentágono, estas agencias estadounidenses que espían a las Fuerzas Armadas de México. Así es, pues, ¿qué se puede esperar de esos, eh, de esos irresponsables, ¿no? Mequetrefe, que le echan la culpa a los demás países para invadirlos, como en Irak, Irak, perdón. Ustedes no sé si se acuerden cómo lo invadieron, ¿no? Inventaron que tenían armas químicas y, 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 y fueron capaces de, de armar un, un teatro y tirar las Torres Gemelas, ¿no? Fueron capaces, no les importa la vida de la gente, no les importa nada, lo único que les importa es dominar al mundo y el dinero, eso es lo único que les importa. Y aquí nuestra oposición también es así de peligrosa, ¿eh? Es muy peligrosa, es muy peligrosa, pues están agarrados de la mano, ¿no? Entonces, eso que hizo Calderón, pues fue lo que, porque fue un títeres, son títeres, ellos fueron títeres, fueron impuestos allí. Y, este, Peña Nieta, pues él, pobrecito, no sabía ni qué, él nada más decía que sí a todo, pero no sabía ni qué, ¿no? Entonces, el Calderón, ese sí es un maligno, ese sí es un, este, un tipo de cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay, hay que tenerle seguimiento, no hay que perderlo, y eso, este, a los jóvenes hay que decirles, hay que platicárselos. ¿Quién es Calderón? ¿Quién fue Calderón? Sí, exactamente. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fox, Salinas, todos esos, este, no sé cómo nombrarlos, ¿verdad? Aquí están grabando, pero para mí, ¿no? O sea, una porquería, una escoria, ¿no? Están al servicio de la, nada menos, ayer se supo, ¿no? Que los expresidentes, hasta López Portillo, el trompudo Díaz Ordaz. ¿Eran informantes de la CIA? Sí, eran, eran militantes de la CIA, eran informantes de la CIA, son antipatriotas, todos ellos, no quieren a México, no quieren al país, no quieren, no quieren al pueblo de México, entonces tenemos que defendernos, el pueblo afortunadamente ya, ya despertó, ya está despertando, entonces tenemos que informarle a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, lo que hace, lo que hace López Obrador es, es excelente, porque él, cuando hay un cambio, tenemos que comunicar, 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 comunicar todos los días, comunicar, repetir, repetir, comunicar, 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 y todos nosotros debemos ser comunicadores también, en nuestros ámbitos. Usted, ¿con qué medios se informa? Pues yo me informo, yo escucho, sí, yo escucho las mañaneras, y si no, veo a, escucho a Vicente Serrano, a los periodistas, a Alfredo Jalife, y vengo dando seguimiento desde hace años, ¿no? A, 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 a nivel nacional, internacional, por, igual, por los, por los, por lo que yo, por mi carrera, por lo que he estudiado. ¿Qué estudió usted? Yo estudié geografía. ¿Y actualmente a qué se dedica? Pues, pues, algunos negocios, sí, sí trabajo, pero ya me estoy retirando, tengo un, un ranchito, y, y ya me dedico a ser agricultor. Ah, qué padre, ya disfrutando, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajar, disfrutar. Oye, ¿qué piensa de estas ayudas del gobierno? ¿Usted es beneficiario de estos programas? No, todavía, todavía no, pero me da mucho gusto ver que, que la gente tenga ayudas. Pues, muchas gracias, qué amable. También ahí nos encuentra en YouTube, como Los Reporteros MX, o mi nombre que es El Cincuárez. Si nos buscas en YouTube, ahí nos vengo. De hecho, sí, de hecho, aquí ahorita nos vino a, ah, mire, nos están viendo aquí, ¿cómo te llamas? AXA. Ah, mira, AXA nos está viendo aquí a través del canal de los, de los reporteros MX. Aquí está Celsin, ¿no? Celsin. Sí, he escuchado tu, he visto tu nombre. Ah, sí. Por ahí en un. Por ahí. En YouTube, Celsin. Pero ahorita con el sombrero y todo, yo dije, ¿quién será esa brujita tan bonita? Es que es para subirnos al sol. Sí, porque hace calorcito. Por eso yo me voy a dejar un poquito aquí, que está bien fresquecito, está bien agradable. Pues, señor, mucho gusto. ¿Con quién te me gustó? Julio Cantero. Julio Cantero. Pues ahí búsquenos en YouTube, en Los Reporteros, Celsin Juárez, que es mi canal. Sí. Y ahí vamos a estar.